Capítulo 23. Salto en el tiempo. Ese día, después de clases y cena, Axel se sentó en el aula vacía que ya se había convertido en su dormitorio improvisado. Excepto, por supuesto, por el hecho de que allí no había cama. Pero no encontrarás a Axel quejándose. Este lugar era seco, cálido, relativamente limpio y no estaba infestado de insectos y roedores, lo cual ya es bastante agradable para alguien que ha experimentado la vida callejera de Londres. Miró la información sobre la nueva habilidad que había adquirido. Acrobacia arcana. Un ladrón debe tener movimientos ágiles y diestros. Le ayuda a aumentar su equilibrio, maniobrabilidad y agilidad y agrega gracia y delicadeza a sus movimientos. Progreso real. 5%, original 20%. En la información había bastantes ejercicios físicos junto con los conceptos básicos de funcionamiento libre y parkour. Y aunque era una lástima que no pudiera hacer la mayoría de ellos en este momento, todavía estaba muy emocionada de intentarlos todos cuando finalmente se curara. Y por supuesto, había otra cosa más. La dieta. Suspiro. Axel sintió que se le sangraba el corazón al pensar en comprar estas cosas. Aunque se notó que la mayoría de los ingredientes eran comunes en las tres habilidades. Mirando la billetera de cuero negro enviada por Andrómeda, suspiro. ¿Sistema, es realmente tan importante la dieta? ¿Puedes explicar cómo pueden ayudar esas cosas? Pregunto. Afirmativo. Una dieta especial y equilibrada, compuesta de diversos ingredientes y suplementos mágicos, es una parte muy importante del entrenamiento. Te ayudará a mejorar tu cuerpo de varias maneras. Además de proporcionar la nutrición necesaria para realizar estos ejercicios agotadores, condicionará tu cuerpo para que sea lo suficientemente fuerte y flexible para realizar las técnicas de nivel superior que vas a desbloquear. Por último, aumenta gradualmente la conductividad mágica de tu cuerpo, permitiéndote así un acceso más fácil a la magia para que puedas usarla en las habilidades. Axel suspiró. Parece que no le queda más remedio que gastar su dinero. Sacó el Magi Mirror de la billetera encantada y lo miró. Había decidido usar las cosas de los Black solo cuando realmente las necesitaba. Parece que realmente necesita acostumbrarse a operarlo para mantenerse al día. Parece demasiado llamativo, pensó, dando vueltas en sus manos. Hasta ahora, ha visto esta cosa en varios tamaños y colores. El que tenía en las manos era un Black Sleek Mirror con un diseño estilizado que gritaba caro y de marca. Tenía el logo de una fresa a medio comer detrás. Sistema, ¿cómo lo uso? Le pedí al sistema instrucciones sobre cómo usarlo. Ni siquiera había usado un teléfono Mugle hasta ahora, mucho menos esto. Según lo que ha dicho el sistema, estas cosas se han inspirado en ideas Mugles. Todo lo que los Mugles pueden hacer, hay una manera de replicarlo y mejorarlo aún más usando magia. Sistema, si los magos pueden hacer tanto con la magia, ¿por qué la mayoría de sus inventos se basan en lo que los Mugles ya han logrado sin magia? Preguntó Axel. Pensó que los magos ya deberían haber dejado a los Mugles en el polvo. Los Mugles son una existencia mágica por sí solos, Axel. A pesar de su falta de magia, están dotados de una increíble cantidad de creatividad. Los Mugles son una razón importante por la que la civilización mágica está tan desarrollada como lo está ahora. Un mundo mágico sin Mugles sería bastante atrasado en muchos términos. O mi error Axel asintió entendiendo, admitiendo que estaba equivocado aquí. Después de sólo unos días de vivir como mago, ya estaba empezando a pensar que los Mugles eran inferiores. Podía ver cómo los sangre pura se volvían como son. Sólo pregunto, ¿la dimensión inferior tiene Mugles? Pregunto. Más información sobre la dimensión inferior aún está bloqueada. Aumente rápidamente su tasa de aprobación. Maldita sea, Axel decidió no pensar demasiado en eso y concentrarse en lo que tenía frente a él. No tenía por qué reflexionar sobre todo eso mientras estaba jodidamente débil. Siguió las instrucciones del sistema para contactar al Bigoul. Primero tenía que conectarse a la colmena Magi. Luego tuvo que buscar la información de Bigoul y simplemente llamarlos o enviarles la lista. Lo entregarán lo antes posible en la dirección mencionada. Axel comenzó a escribir la lista de ingredientes que tenía que consumir pero se quedó con la boca abierta cuando leyó el precio. Maldita sea, esto es un robo. Murmuró consternado. Le iba a quitar una buena parte de lo que le había robado al hombre. Se supone que las cosas en la lista como carne seca de dragón, hígado de dragón, raíz de gurdí, raíz de árnica, guerba plateada, guerba estrella, galantus nivalis, etc., son baratas, Axel. Pero le dará a tu cuerpo una base sólida junto con muchos beneficios. También ayudará a que sus lesiones sean menos graves. Suspiro, voy a ser pobre otra vez. Después de reflexionar un rato, Axel decidió comprar los ingredientes. Tendrá que encontrar una manera de conseguir más dinero muy pronto. Una vez que terminó, volvió a su entrenamiento mientras todavía contemplaba cómo ganar dinero. Salto de tiempo. Víspera de todos los santos. Habían pasado dos meses desde el inicio del nuevo semestre y Hogwarts se había instalado en su horario habitual, salvo algunas locuras de vez en cuando. Este año, hubo algunos estudiantes notables en Hogwarts. En primer lugar, estaba la chica que vivió que sorprendentemente había logrado ingresar al equipo de Kidditz de la casa Gryffindor en su primer año. Y luego estaba la prodigio de la mafia, que asiste a su tercer año en Hogwarts. Por lo general, se queda encerrada en su habitación haciendo algún tipo de experimento mágico o, a veces, visita la arena de duelo, donde siempre hay estudiantes en duelo y una buena cantidad de audiencia mirando. Tenía un récord invicto en la arena. Aparte de estos dos, había varios otros como Alaric Malcom. El jefe, los gemelos Weasley, que son muy famosos por sus vídeos de bromas, y algunos otros estudiantes con alto estatus de otras comunidades mágicas. Pero, curiosamente, había un estudiante que sin querer, se había vuelto notable por ser muy poco notable. Sí, Axel Hunt se hizo famoso inicialmente después de su vídeo de un duelo que se volvió viral y que mostraba sus habilidades extremas para esquivar, dando la ilusión de que podía ver el futuro. Pero cuando los estudiantes curiosos intentaron saber más sobre él, se sorprendieron al encontrar nada. No pudieron encontrar ninguna información sobre él. Y a excepción de sus clases, rara vez se le ve afuera. Las únicas personas con las que se le ha visto asociado son Rose Potter y sus amigos. Otra razón de su fama fue que la forma en que manejó el duelo fue aparentemente demasiado fría y ruda. Y muchas jóvenes encontraron atractiva su actitud de chico malo. Y en este momento, la persona en cuestión, siendo bastante inconsciente e indiferente a todo esto, estaba en camino a asistir a sus clases de defensa contra las artes oscuras. Progreso en Blend. 26% a 39,9%. Avance en reducción de presencia. 22% a 35,4%. Progreso en acrobacias arcanas. 5% a 14%. Progreso en la tolerancia al dolor. 57% a 60%. En los últimos dos meses, Axel definitivamente había hecho un buen progreso en sus habilidades, considerando el hecho de que el ritmo de mejora disminuye cuanto más se mejora. Incluso había desbloqueado algunas habilidades nuevas y desbloqueó más información sobre las existentes. Sin embargo, el progreso por el que estaba realmente feliz fue con su cuerpo y su varita. Al principio sólo había pedido suplementos dietéticos en pequeñas cantidades, ya que no podía confiar plenamente en el sistema. Sólo después de ser examinado en la enfermería antes y después de consumir la dieta y confirmar que no había efectos secundarios, se comprometió plenamente a gastar su dinero. Y después de dos meses de diversos ejercicios, practicando diversas técnicas y vaciando completamente sus bolsillos, los resultados empezaban a verse. Su cuerpo originalmente delgado ahora parecía en mucho mejor forma. Pero la verdadera mejora fue la mejora interior. El entrenamiento de la clase ladrón arcano no se centró en ganar un físico voluminoso o musculoso. Se centró en conseguirle el cuerpo más rápido y flexible con más fuerza interior que volumen superficial. Ahora, incluso si sus movimientos no eran tan rápidos como antes de lesionarse, todavía era mucho mejor que su anterior yo completamente lesiado y su técnica era mejor que nunca. Sin embargo, todavía no hubo mucha mejora notable en la condición de sus manos. En cuanto a su otra mejora, fue con su varita. Después de dos meses de cuidar y persuadir a esta varita de niña, su vínculo ahora era lo suficientemente fuerte como para que su magia fuera casi tan poderosa como la de un primer año promedio. Esto ya supuso una gran mejora para Axel, cuyos lumos solían ser los más débiles de su clase y siempre fluctuaban. Su oplumancia también iba muy bien, pero incluso si es un genio, no se puede esperar que logre en meses lo que otros han pasado años, décadas e incluso sus vidas dominando. Pero estaba cerca. Entró a la clase de Dada, ignorando a cualquiera que lo mirara, y se dirigió directamente al último asiento. Como Dada estaba con Slytherin, Daphne estaba, como siempre, sentada con él en el último asiento. Entonces, el chico fantasma una vez más decidió honrarnos con su presencia, ¿eh? Murmuró mientras levantaba la vista del libro que estaba leyendo. Axel puso los ojos en blanco con exasperación mientras tomaba asiento junto a ella. ¿Es así como me llaman ahora? Ya te dije que normalmente estoy allí. Lo que pasa es que la gente está demasiado ciega para verme, dijo Axel con sinceridad. Con sus habilidades actuales, ninguno de los estudiantes puede verlo mientras él no quiera. Aunque de vez en cuando se muestra a propósito en los dormitorios de Slytherin frente a algunos pequeños grupos de estudiantes, para que sepan que se queda en los dormitorios. Daphne también le puso los ojos en blanco. Sí, te creo totalmente, puede que no lo parezca, pero también hablaba en serio. A veces olvidaba que él estaba sentado a su lado hasta que lo volvía a ver. En los últimos dos meses, Axel y Daphne se habían acostumbrado a sentarse juntos en sus clases comunes. Aunque como Daphne también tenía muchos otros amigos, a veces se sentaba con ellos. Incluso después de dos meses, Axel seguía negándose a reconocerla como amiga. No somos amigos. Solo somos conocidos que tenemos una relación amistosa, decía. Axel tenía bastante claro que la mente de las personas es bastante complicada y puede cambiar en cualquier momento. Esta chica llama a las otras chicas de Ravenclaw sus amigas, pero siempre se queja de ellas a sus espaldas. ¿Es esto amistad? Entonces no, gracias, no lo necesita. Sentada allí, Daphne volvió a leer su libro mientras Axel sacaba su varita para practicar. Rasguear las cuerdas de... Sí, buenos días, le murmuró a la varita. A estas alturas, tenía bastante claro el hecho de que lo que estaba haciendo no era ninguna locura. Esta cosa estaba casi viva. Incluso ese viejo espeluznante de la tienda de varitas había dicho que las varitas tienen mente propia. Daphne le dirigió una mirada peculiar desde un costado. Al principio, ella pensó que tenía algún problema con su cabeza, pero había visto su varita actuando como una persona en persona. Así que ahora, todo lo que podía pensar era que sería bueno tener una varita como esa también. Lo trata mejor de lo que me trata a mí, pensó con cierto resentimiento. Ella ya había dejado de intentar descifrarlo. Ella no podía entender nada. Ella simplemente se sienta con él porque puede observarlo si está aburrida. Hablar con él es interesante, siempre está entrenando y es una experiencia bastante novedosa verlo progresar cada día sabiendo que un maestro sanador certificado le había dicho que no podría hacer magia. Sabes, verte esforzarte tanto todos los días me hace sentir como una perezosa, dijo casualmente. Sí, este fue otro efecto de su compañía. Había adquirido fluidez en el uso de malas palabras. Esta era sólo su pequeña forma de mostrarle el dedo medio a su querido padre, que podría estar observándola desde el infierno. Al diablo con sus tonterías de perfecta dama sangre pura. Al escuchar sus palabras, Axel se giró para mirarla con expresión aburrida. Ah, está bien. Pero no veo por qué esto es de mi incumbencia. Quemar. Con las mejillas ardiendo de vergüenza, Daphne escribió en silencio esta línea también entre muchas otras. Esta forma educada de maldecir también era algo que deseaba aprender. Pronto llegó un bridge, haciendo notar su presencia con su molesto hemen. Una vez más, no había nada interesante en su clase. Ella sólo deja que los estudiantes lean los capítulos de su clase y le preguntan si tienen alguna duda. Este sapo perezoso. Axel la odiaba un poco, pero aún así se aseguró de mantenerse alejado de ella. Sus instintos siempre le advirtieron contra ella, especialmente considerando cómo algunos de los estudiantes que habían protestado habían recibido detenciones. Axel nunca los vio atreverse a dejar escapar un pío en la siguiente clase. Practicó en secreto con su presencia oculta mientras Daphne leía su libro. Aquellos que asistieron a las clases adicionales. Felicitaciones por su mejora. Y aquellos con invitaciones que aún no han asistido, reconsideren después de observar la mejora de los que asistieron. Un bridge incluso convocó una manifestación, con un muñeco listo. Señor Malfoy, ¿sería tan amable demostrarnos cuánto ha mejorado en los últimos dos meses? Malfoy, que salió luciendo bastante pomposo, asintió con una sonrisa. Miró a Axel antes de volver a mirar al muñeco. Expulso. ¡Pam! El golpe del muñeco fue lanzado hacia atrás con tal fuerza que golpeó la pared de atrás. Toda la clase quedó asombrada al ver esto. Creo que reconsideraré ir después de esto. Si incluso ese idiota puede mejorar, entonces podría valer la pena las restricciones, dijo Daphne en estado de shock. Daphne fue la única del grupo de Rose que recibió la invitación. Solo las familias de sangre pura oscura habían obtenido uno. Axel negó con la cabeza de inmediato, su expresión era bastante severa. No vayas. No vale la pena, dijo, con los ojos mirando la notificación del sistema en la interfaz del sistema frente a él que parpadeaba en rojo. Se detectó magia oscura. ¿Qué está haciendo esta mujer? Capítulo 24. Los problemas llegan sin llamar. Axel miró la escena con una ligera sorpresa en sus ojos. Esto era demasiado absurdo. ¿Esta ubicación enseñó a los estudiantes magia oscura? ¿Cómo? ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿System, saben que están aprendiendo magia oscura? ¿Se lo digo a todo el mundo? Axel preguntó al sistema con urgencia. Puedes intentar hacer eso. Sin embargo, no se recomienda. La gente en este mundo ya ni siquiera sabe qué es exactamente la magia oscura. La mayoría de la gente no creerá tus palabras y tus enemigos serán alertados. Axel pudo entender correctamente lo que decía el sistema. ¿Qué es exactamente la magia oscura? Él se preguntó. ¿Cómo es dañino? Por lo que había obtenido del conocimiento general, el ministerio prohibió la magia oscura en Gran Bretaña. La magia oscura es la magia de la dimensión inferior. Su poder destructivo es mucho más que la magia ordinaria que usan los magos. Actualmente, muy pocos hechizos conocidos por los magos realmente hacen uso de magia oscura, como Fiendefire. La mayoría de los hechizos que han sido etiquetados como oscuros no utilizan magia oscura en absoluto. Se les llama Dark solo porque son brutales. Por lo tanto, los magos en realidad no tienen ningún conocimiento real de la magia oscura. La magia oscura es dañina porque aquellos que no tienen afinidad con ella pueden verse afectados negativamente después de usarla. Suspiró. Axel se golpeó ligeramente la frente contra el escritorio. ¡Qué terrible experiencia! murmuró exasperado. Daphne, que estaba sentada a su lado, pensó que la razón detrás del extraño comportamiento de Axel podría ser que su enemigo había ganado fuerza demasiado rápido. No te preocupes, dijo, estoy seguro de que aún puedes vencerlo. Axel levantó la cabeza para mirarla desconcertado. No me preocupa eso. Me preocupa que los métodos que está usando para mejorarlos puedan ser dañinos, pero, no importa, dijo mientras suspiraba. No es asunto suyo si se hacen daño a sí mismos, decidió. Si lo miras desde su punto de vista, no hay mucho que pueda hacer al respecto sin ponerse en peligro. Si afirma abiertamente que están usando magia oscura, tendrá problemas con esa mujer espeluznante. En cuanto a informar a las autoridades, como si fueran mejores personas. La propia ministra de magia es una mujer que disfrutaba sacándole información a la fuerza, escudriñando su mente. Nunca pruebe suerte con otra persona en el poder. En cuanto a informar a alguien de forma anónima, en un mundo mágico, no hay forma de hacerlo de forma anónima, considerando el hecho de que su asesinato fue descubierto de alguna manera por el ministro. Es mejor simplemente dejar que el mundo arda, en lugar de ponerme tontamente en peligro. Solo pensaré en ello cuando tenga el poder de hacer algo al respecto, decidió. ¿No vas a obligarme? Le preguntó al sistema. El sistema no tiene ningún poder para hacerlo. Por supuesto, obtendrás grandes recompensas si evitas que propaguen magia oscura. No, gracias, pasó, pensó Axel sin dudarlo. Con su mala suerte, ya se mete en suficientes problemas. No quiere esforzarse en cortejarlo. Más tarde ese día, después de clases, Axel estaba haciendo su ejercicio y entrenamiento en el aula abandonada. Ya era de noche y parece que se suponía que habría una fiesta o algo así en el Gran Salón para Ayoen, pero Axel rara vez iba al Gran Salón estos días. Fue simplemente una pérdida de tiempo y esfuerzo. La dieta junto con la comida que frecuentemente trae del Gran Comedor es más que suficiente para llenar su estómago. ¿Por qué perder el tiempo y el esfuerzo extra caminando hasta el Gran Salón? Uf 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 jadeando por el esfuerzo extremo, se dejó caer en el colchón. Este salón de clases ya no era el lugar lúgubre y poco acogedor que solía ser. Como el castillo es tan grande, nadie entra realmente en esta parte del castillo ya que no hay nada importante aquí excepto algunas clases abandonadas de aspecto espeluznante. Especialmente después de que se pone el sol, ya que no se habían molestado en instalar luces aquí. Si no están acostumbrados a la oscuridad como él, les asustarán las vibraciones de este lugar. Entonces, ahora que estaba seguro de que este lugar parecía lo suficientemente seguro, había invertido un poco de esfuerzo en convertirlo en un lugar más conveniente para quedarse durante los últimos meses. No se había molestado en traer una cama entera, pero sí trajo un colchón de los dormitorios de Slytherin. Aparte de eso, había algunas bolas de luz, el equivalente mágico de las bombillas, ya que no podía depender para siempre de la luz de la luna que entraba por la ventana y de la luz de su varita. Ah, y también había limpiado todo personalmente mientras aprendía el encantamiento de limpieza más bajo. Luego de tomar un respiro, comenzó a tomar diversos suplementos ya que el mejor momento para comer era después del entrenamiento. Aunque algunos de ellos tenían un sabor horrible, aún así se los comió sin quejarse. Esto lo compró después de gastar una cantidad obscena de dinero y le daría poder. Que le condenen si se queja. Veamos, murmuró mientras comprobaba las habilidades. Estos no fueron todos, pero también son algunos de los nuevos en esta lista. Mezcla, 39,9%, reducción de presencia, 35,9%, acrobacias arcanas, 15%, tolerancia al dolor, 60%, objetivo de la varita, 5%, lanzamiento de cuchillos, 4%, uso de cuchillo, 5%, pasos silenciosos, 40%, diseño de trampas, 5%. La mayoría de las nuevas habilidades que había adquirido eran bastante menores. Todavía no tenían cosas muy complicadas sobre ellos. Pasos silenciosos fue bastante fácil de conseguir ya que sus piernas funcionaban bien siempre y cuando los movimientos no fueran rápidos o extenuantes y ya tuviera un buen dominio de la habilidad. Lanzando y empuñando cuchillos, ya tenía un conocimiento crudo pero práctico y un dominio menor, por lo que se desbloqueó cuando intentó usar su cuchillo. Pero su competencia en este momento era del 0% debido a su discapacidad. Lo ha planteado con muchas dificultades. Objetivo de la varita también tuvo un caso similar. Ahora, incluso con sus manos siempre temblando y moviéndose de manera diferente a como pretende, predice cuánto se desviará aleatoriamente su puntería y luego hace ajustes. Una tarea increíble, pero cualquier cosa para que funcione. Especialmente porque las cosas no están mejorando ahora. Los últimos dos meses habían sido bastante tranquilos, pero ahora tenía varios obstáculos en su camino. Se dio cuenta de que el progreso de la habilidad era más difícil de aumentar cuanto más aumentaba el porcentaje. Y por si fuera poco, sacó la cartera del hombre para comprobar el dinero. Tintineo. Suspiro, es demasiado bajo. Casi todo el dinero se gastó después de gastar tanto en su dieta. Al principio, había pensado que el dinero no sería un problema ya que necesitaba realizar robos para desbloquear nuevas habilidades. Pero las cosas no son tan fáciles como parecen. En primer lugar, con sus manos como están, no puede hacer uso de toda esa destreza que tenía. Por lo tanto, robarle los bolsillos a alguien simplemente no era una opción. Pero esa no es la única forma de robar, ¿verdad? Axel suspiró mientras se recostaba en el colchón, dejando a un lado todos los ingredientes. Las manos lisiadas no eran exactamente el verdadero problema aquí y él lo sabía. El verdadero problema era que simplemente no se atrevía a robar después de que su último intento había salido terriblemente mal y tuvo que sufrir tales consecuencias. Incluso si se suponía que lo beneficiaría al desbloquear sus habilidades, incluso si le gustaba robar a los ricos, e incluso si realmente necesitaba el dinero, simplemente no podía. Lo había intentado durante dos meses. Realmente lo hizo, pero había esta resistencia, esta vacilación que había desarrollado respecto a robar cualquier cosa y que siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. Recordó las palabras de Andromeda. Barra sería bastante extraño si estuvieras completamente bien después de pasar por esa experiencia. Tiene que haber algún tipo de impacto que te hubiera causado Barra. Axel no había pensado que le pasara nada malo, pero parecería que la tortura podría haber dejado un pequeño trauma después de todo. Para la mayoría de la gente no habría sido gran cosa. Después de todo, es mejor que no roben nada. En cambio, se contaría como un punto a favor. Pero para él cuyo futuro se basa en robar después de obtener la clase ladrón arcano? Es un problema bastante grande. Axel negó con la cabeza. También podría concentrarme en entrenar, murmuró mientras comenzaba a hacer su entrenamiento mental. Lo superará. Se obligará a superarlo. Cuando llegó el turno de su oclumancia, ya se sentía bastante agotado. En oclumancia, se centró en organizar sus recuerdos. Sin organizarlos adecuadamente, tus recuerdos son un desastre. No puedes recordar el recuerdo correcto sin conectarlo con otros recuerdos. Y algunos recuerdos están tan atascados en el pasado que ni siquiera puedes recordarlos. Tienes que recuperar esos recuerdos en tu mente, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso la oclumancia lleva tiempo. Muchos oclumes no se molestan en hacer esto durante toda su vida porque conocen la forma correcta y piensan que esta etapa es inútil. Pero Axel no tiene más remedio que hacerlo ya que está incluido en la etapa principiante de oclumancia, por lo que no le da la opción de omitirlo como otras personas. Debido a la frustración, Axel había entrenado tanto que se quedó dormido mientras aún estaba ordenando sus recuerdos olvidados por agotamiento. Axel tuvo el sueño más extraño. Por alguna razón se sentía bastante débil y su visión estaba bastante borrosa. Parecía estar suspendido en el aire, sostenido por algo. ¿Realmente necesitamos hacer esto? Escuchó la voz de una mujer. Tenía un tono triste y resignado. No tengo otra opción. Habían encontrado dos llaves en el lugar. Solo pude robar una y no se les puede permitir usar la segunda. Así que tengo que hacer esto. Pero simplemente no me dejas hacerlo solo, dijo la voz profunda de un hombre. Parecía bastante impotente. Vamos, Tristan. Sabes que no puedes hacer esto sin mí. Además, volveremos. Tenemos que hacerlo, dijo la mujer, y Axel sintió que lo apretaban. Se dio cuenta de que estaba en los brazos de la mujer. Fue una experiencia bastante peculiar. Se sintió tan cómodo que se quedó dormido. Anillo. Cuando despertó, solo pudo distinguir las siluetas borrosas de dos personas mirándolo. Anillo, anillo. Volveremos muy pronto, Axel. Mantente fuerte hasta entonces, les escuchó hablar. Anillo boom. Axel se despertó de su sueño. Estaba en un sueño tan profundo que ni siquiera se despertó después de que las campanas que había colocado para alertarlo comenzaron a sonar, lo que significa que había alguien aquí. Tan pronto como abrió los ojos vio palabras rojas parpadeando en la interfaz del sistema. Luego escuchó la voz del sistema. Es un troll de montaña, Axel. Necesitas sobrevivir. Necesitas sobrevivir. ¿Qué carajo? Cuestionó Axel, agarrando su varita y su cuchillo en cada mano. No podía entender la situación. Un troll de montaña aquí. Además, todavía estaba un poco desorientado por el sueño que acababa de tener. Auge. Explosión. Pero sus dudas se disiparon instantáneamente cuando las enormes puertas se abrieron de golpe y una criatura gigante entró corriendo. Las palabras del sistema habían sido bastante claras. Era un troll de montaña, ¿verdad? Correr. Axel ya estaba en su sigilo así que no estaba muy preocupado. Su primer pensamiento fue escapar rápidamente. Justo cuando estaba a punto de ejecutar este brillante plan, su mente analizó la situación con claridad y le dio la mala noticia. ¿Por qué un troll de montaña entraría de repente en esta parte del castillo? E incluso si así fuera, ¿por qué apuntar solo a esta puerta? Fue en ese momento que vio la boca del troll goteando saliva mientras miraba con avidez los suplementos que pidió. Así es. El olor de estos ingredientes mágicos. Por eso está aquí. Oh, no 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 no. No. Maldito, ni siquiera piensas en tocar eso. Fueron los preciosos ingredientes que había pedido después de gastar todo su dinero. No puedo dejar que esta cosa se lo coma. Capítulo 25. Axel vs. Troll. Despertarse y ver a un maldito troll de montaña irrumpiendo en tu habitación no es una experiencia que Axel recomendaría a otros. Fue una visión horrible. De tres metros y medio de altura, su piel era de un gris granito opaco, su gran cuerpo abultado como una roca con su pequeña cabeza calva encaramada en lo alto como un coco. Tenía patas cortas, gruesas como troncos de árboles y pies planos y corneos. Y lo peor de todo es que el olor que desprendía era francamente repugnante. Sostenía un enorme garrote de madera, que se arrastraba por el suelo porque sus brazos eran muy largos. Aunque Axel también era un tipo loco. Ignoró todo esto cuando vio la boca del troll goteando saliva mientras miraba con avidez los suplementos que pidió. Oh, no 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 no. No. Maldito, ni se te ocurra tocar eso. Eran los preciosos ingredientes que había pedido después de gastar todo su dinero. Y estará condenado si deja que un troll se lo coma. Axel rápidamente agarró un montón de hilos que estaban a su lado y los tiró todos de una vez. Inmediatamente, una lluvia de sustancias en polvo blanco, rojas y verdes cayó sobre la criatura desde arriba y un montón de clavos también cayó en el camino del troll. Estas eran solo algunas de las trampas que Axel había diseñado para los intrusos. Como persona paranoica, no se quedaría aquí sin estar seguro. Entonces, intenté colocar algunas trampas y también investigó un poco sobre el tema. Para su sorpresa, incluso había obtenido la habilidad ladrón arcano. Diseño de trampas. Las sustancias en polvo eran las que había obtenido de su clase de herbología. A diferencia de otros, había prestado atención en esa clase desde el primer día, desde que se dio cuenta de su potencial. De las sustancias, se suponía que una causaba una picazón intensa, otra desorientaba a la persona y le daba náuseas, y la otra era simplemente un polvo frío muy potente, destinado a los ojos. Desafortunadamente, debido a que tenía algo de sentido común, diseñó las trampas teniendo en cuenta a los intrusos humanos. Las sustancias en polvo colgaban justo encima de la puerta para que el intruso no tuviera mucho tiempo para protegerse. Pero, el cuerpo de troll era incluso más alto que el enorme marco de la puerta y ya había entrado mientras Axel aún estaba desorientado de su sueño. Entonces, los polvos cayeron sobre su hombro y el polvo frío no llegó a sus ojos. En cuanto al polvo que se suponía causaría desorientación y náuseas, y el polvo para la picazón, pareció tener un pequeño efecto en la gruesa piel del troll, pero no en el grado que debería. Axel ni siquiera tuvo tiempo de pensar mucho antes de lanzarse a por su comida y empezar a meterla toda en su mochila. Pero, al hacer esto, Axel se había expuesto ya que sus habilidades no le otorgaban invisibilidad real. Y efectivamente, ver la deliciosa comida por la que había venido hasta esta parte del castillo desaparecer justo frente a sus ojos, siendo robada por una pequeña criatura, el troll, que estaba distraído debido a la picazón. Se enfureció. Dejó escapar un poderoso rugido mientras cargaba ferozmente contra Axel, mientras ignoraba todos los pequeños clavos que pellizcaban sus pies. Joder, joder. Al ver que las trampas que había diseñado no funcionaban, Axel maldijo en voz baja mientras intentaba hacer que sus manos lisiadas trabajaran rápido. Cuando salga vivo de esta situación, corrección, si sale vivo de esta situación, lo primero que hará es aprender un hechizo que puede recoger rápidamente sus cosas y ponerlas en su bolso. Bum bum bum. El troll se acercaba con cada paso mientras Axel recogía los ingredientes por valor de cientos de galeones. Maldita sea. Siempre debería haber estado listo para huir. Parece que se había descuidado después de dos meses de seguridad. Incluso las trampas se colocaron al principio cuando todavía tenía cuidado. Pero después de dos meses, su naturaleza paranoica se había calmado mucho, y parece que fue un error. Pasaron solo unos segundos antes de que el troll se acercara a Axel y golpeara con su garrote a Axel, quien no podía hacer movimientos rápidos debido a su cuerpo. Mientras relanzaban el garrote, Axel lo miró sin inmutarse mientras levantaba su varita y se apuntaba a sí mismo. Flipendo. Con casi todos los ingredientes metidos de forma segura en la bolsa que sostenía en su mano, el cuerpo de Axel fue golpeado hacia un lado debido a su propio hechizo, fuera del camino del enorme garrote entrante. Auge. El garrote descendió con gran impulso y aterrizó con gran impacto, destruyendo el suelo y levantando polvo por todas partes. Tostos. Maldición. Axel se levantó lentamente y se quitó el polvo de la ropa mientras tosía debido al polvo. Miró la poca cantidad de ingredientes que quedaban en el suelo y que no podía recoger mientras se colgaba la mochila sobre los hombros. Estaban totalmente arruinados. Por un momento, tanto Axel como el troll se limitaron a mirar los ingredientes arruinados mezclados con un montón de polvo y escombros en el suelo. Luego, como en sincronía, ambos volvieron sus miradas hacia el otro. Tu estúpido animal. Rugido. Entonces, ambos instantáneamente se culparon mutuamente por ello. Al principio, Axel había pensado que simplemente se había escapado, pero ahora. Has hecho esto personal, bastardo, murmuró mientras sacaba otra varita de su bolso, ahora de pie con una varita en cada mano. Uno, el suyo y otro que le dio Kirus Greengrass. En este momento, mientras una persona promedio en su lugar podría estar enloqueciendo, Axel estaba pensando en otra cosa. Este tipo no parece gran cosa, era lo que estaba pensando mientras revisaba la información clave que tenía del sistema. Por lo que puede decir después de revisar la información y por lo que había visto hacer a este tipo hasta ahora, parece que no sería tan difícil como pensaba. ¿Él es grande? También lo eran todos los demás a los que Axel se había enfrentado. Cuando se trata de una pelea, lo más grande no siempre es lo mejor. ¿Rápido? ¿A poco. ¿Resistente a la magia? Ya veremos. Con un fuerte rugido, el troll cargó contra él una vez más. Y esta vez, disparó varios hechizos, ninguno de los cuales alcanzó al troll. Todos aterrizaron en el suelo entre ellos. Deslizante ruido sordo. Y el troll, que estaba atacando a Axel, cayó de bruces con un ruido sordo. Jaja. Prueba eso, bastardo. El hechizo que Axel había usado fue uno de los primeros hechizos que aprendió. Era lubricante Nitoren, el hechizo que temporalmente hace que cualquier superficie sea muy suave y resbaladiza cubriéndola con magia. Axel había disparado varios de ellos uno tras otro, por lo que todo el terreno frente a ellos estaría resbaladizo en caso de que fallara debido a su mala puntería. Incluso después de que el troll cayó, Axel no dejó de cantar. Hechizo tras hechizo aterrizó en el suelo o alrededor del troll mientras lo rodeaba, acumulando el efecto y haciéndolo aún más resbaladizo para que el troll resbalara cada vez que intentaba pararse. Axel también vació su pila de polvo frío, poder que pica y el polvo venenoso verde que causa desorientación. Eléctrica impulsa, eléctrica impulsa, eléctrica impulsa. Mientras tanto, la varita en su otra mano comenzaba a iluminarse lentamente con cada hechizo alternativo. Aunque en ese momento, el troll dejó escapar un grito fuerte y desesperado. Retiró su gran garrote, a punto de arrojárselo a Axel. Fue tal movimiento que Axel quiso bostezar. ¿Tan predecible? Pero. Auge. Splat. Pero, antes de que el pobre troll pudiera siquiera lanzarlo y antes de que Axel pudiera aplicar su contramedida, un brillante rayo de luz púrpura apareció y le voló la cabeza al troll. ¿Qué qué carajo? Axel giró la cabeza para mirar al ladrón de asesinatos. Un rato antes. Martina Valentino estaba sentada en el gran salón, asistiendo aquí a su tercera fiesta de Ayahuaghen. En los últimos dos años, nada había salido mal ese día, lo que la acostumbró bastante al silencio. Pero este fue el año en el que la trama comienza oficialmente y los eventos comienzan a suceder cada año. Eso se suponía que debía ser. Pero este mundo es tan aterrador que ella quiere patearle las pelotas al creador. Un mundo de Harry Potter sin Harry en él. Y por si fuera poco, muchas otras cosas también han cambiado, y muchas cosas nuevas que nunca fueron mencionadas en esos pequeños siete libros también están en este mundo. Entonces, ahora no sabe qué diablos se supone que debe hacer hoy. Por lo que ella sabía, la última vez se liberó un troll en el castillo para que Quirrell pudiera robar la piedra filosofal, y Hermione casi muere, debido a Ron. Pero en este mundo, Quirrell todavía está sentado pacíficamente en su asiento y Hermione está sentada justo a su lado en la mesa de Ravenclaw y un bridge también está aquí. Entonces, ahora se quedó sentada aquí, sin hacer absolutamente nada y con los nervios nerviosos. ¿MMM? Aunque en este momento, su familiar Rowlet la contactó a través de su vínculo. Le había pedido que estuviera atenta a cualquier signo de actividad anormal hoy. Justo cuando Martina se puso de pie, la puerta del gran salón también se abrió y el premio anual, Alarín Malcom, entró corriendo. Hay un troll. En la mazmorra. Martina ni siquiera escuchó las palabras de Alaric antes de agacharse sobre la mesa, volverse invisible y salir del gran salón mientras todos todavía estaban en pánico. Con una población estudiantil tan grande y diversa, había muchos estudiantes que actualmente estaban fuera del gran salón. Martina se sentiría culpable si dejara morir a estudiantes inocentes sin ningún motivo. Corrió al lugar del que le había hablado su familiar. Esta era una de las partes más remotas y desoladas del castillo. Ni siquiera a Martina le gusta venir aquí de noche porque le da un poco de miedo. Ella ya tenía miedo de los fantasmas y otras cosas en su vida anterior, y en esta vida, todos ellos existen, por lo que generalmente trata de mantenerse alejada de esos lugares. Sin embargo, hubo un beneficio. Aquí nadie corre peligro, pensó con un suspiro de alivio. No podía imaginarse a ningún estudiante deambulando por aquí a esta hora de la noche. Boom, rugido. Aunque justo en ese momento, escuchó un ruido distante, haciéndola fruncir el seño. Este debe ser el troll. ¿Pero por qué un troll haría ruido? A menos que, una vez más, Martina corría hacia adelante, justo en la dirección de donde provenía el sonido. Auge, auge. A medida que se acercaba, el ruido se hacía más fuerte, el olor empeoraba y... Nitroren lubricante. También escuchó otra voz. Encontró una puerta destruida, al mirar a través de ella se encontró con la escena de un troll atacando a un niño. Martina sacó su varita en un segundo, lista para derribar al troll, pero antes de que pudiera hacerlo, vio al troll caer de bruces al suelo. Después de eso, parecía que el niño tenía todo bajo control por un tiempo mientras seguía cambiando de posición, lanzando hechizos y algunos polvos al troll desde todas direcciones. ¿Qué? Mientras el niño rodeaba al troll, ella finalmente pudo ver su rostro y lo reconoció al instante. Axel Hunt. Ella recordó su nombre debido a su video viral. Este es el mismo tipo que la hizo caer esa noche y el mismo cuyos recuerdos había visto al día siguiente. ¿Y qué recuerdos más horribles? Martina tiene lágrimas en los ojos cada vez que los recuerda. Desde entonces ha querido volver a encontrarse con este chico, hablar con él e intentar ayudarle de alguna manera. Pero ella no lo ha visto mucho desde entonces. Y ella también duda en acercarse a él. Ni siquiera sabe lo que se supone que debe decir una vez que hable con él. Oye, miré dentro de tu mente sin tu permiso y ahora quiero ayudarte de alguna manera. Sí, su incómoda naturaleza otaku encerrada no parece haber mejorado incluso después de la reencarnación. Rugido. Ella salió de sus pensamientos cuando el troll de repente dejó escapar un grito ensordecedor mientras se preparaba para lanzar su arma. Presa del pánico, Martina ni siquiera lo pensó dos veces antes de desatar uno de sus ataques con todo su poder contra el troll, provocando que su cabeza explotara en pedazos. What? Incluso la propia Martina se sorprendió. Había leído que los trolls eran resistentes a la magia, así que había puesto algo de poder extra. Pero rápidamente centró su atención en el tema más urgente. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Le preguntó a Axel con urgencia mientras se acercaba a él rápidamente. Se enfrentaba a un maldito troll. Podría haber necesitado atención médica. El chico la miró con una expresión ilegible. Estoy bien, dijo mientras su mirada bajaba, así a sus piernas. Martina, que todavía se acercaba, se dio cuenta un momento demasiado tarde de por qué él estaba mirando al suelo cuando su pie resbaló repentinamente al pisar una superficie extremadamente resbaladiza y se encontró cayendo hacia atrás. Golpear. El suelo que había pisado estaba bastante resbaladizo y cayó de culo con la falda levantada y abierta en forma de M. Lo único que Martina pudo pensar en ese momento fue, de nuevo, me estás tomando el pelo. Lo que Axel estaba pensando. H.M., a ella parece gustarle mucho el morado. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.